Bueno, yo desde que era muy pequeñita me gustaban muchísimo las matemáticas las matemáticas eran como el videojuego para mí, subir de nivel era aprender un teorema nuevo luego más tarde me di cuenta que la física era una forma de contar historias a través de las matemáticas y entonces me enganchó la física la astrofísica viene por Hubble porque yo soy de la generación Hubble y las imágenes de cúmulos estelares de estrellas en formación, galaxias son siempre ese lado de qué hay más allá qué es lo que está ocurriendo ese lado misterioso y oculto un poco es lo que a mí me inspiró y me motivó a hacer astrofísica la heliofísica vino más tarde vino con la tesis doctoral la heliofísica me la trajo me la enseñaron en Alcalá de Henares donde he aprendido lo que era el sol la influencia que tiene en el sol en toda la heliosfera y cómo nos puede afectar a nosotros en nuestra vida cotidiana yo soy investigadora asociada aquí en el centro de Godard trabajo principalmente dando apoyo a dos misiones que son WIND, que es un satélite que está justo en frente de la Tierra digamos que está monitoreando el viento solar que nos llega desde el sol y luego además doy apoyo a las misiones de Estéreo que es una misión de dos satélites gemelos que está rodeando al sol además mi principal contribución a la heliofísica ha sido el desarrollo de modelos para entender el inicio, la formación la estructura, la topología y la evolución de las estructuras magnéticas que están asociadas a las emisiones de masa coronal y estas emisiones de masa coronal casi todos ya conocen son los fenómenos más espectaculares que se dan lugar en el sol y que además son los más hermosos, los más bonitos pero también los más dañinos y los más críticos a la hora de desarrollar tecnología aeroespacial y exploración espacial CUSA para mí ha sido una experiencia auténtica tanto personal como profesional haber sido parte del desarrollo del concepto de CUSA haber sido parte de los primeros pasos de CUSA y de la implementación del proyecto en sí CUSA tiene muchos perfiles, muchas aristas es un proyecto muy ambicioso y sobre todo su éxito se basa en una filosofía que es si algo no te gusta, cámbialo cámbialo a través de la educación cámbialo a través de tu desarrollo profesional o cámbialo a través del diálogo continuado sostenible, constructivo con las instituciones y la administración Sí, España para mí significa casa significa familia yo como persona he sido construida en España y mi identidad está ligada a España y así lo siento sin embargo, a medida que me desarrollo profesionalmente siento que la distancia entre España y Estados Unidos se hace mayor y además, a medida que crezco me doy cuenta de que hay políticas que están muy bien que son muy interesantes como políticas de retorno de joven talento pero también siento que España el sistema podría ser más ambicioso ir a lo que podría ser una reconciliación generacional es decir, asegurar con sus políticas la transferencia de conocimiento de generación en generación de manera que el sistema se construya de manera estable sostenible y además fuerte para poder enfrentarse a situaciones como la que hemos pasado en España de una crisis muy fuerte A mí Estados Unidos lo que me ha dado es una vida porque realmente yo en España si me hubiese quedado la ciencia no hubiese formado parte de mi trayectoria profesional estaría en otra área, en otro campo entonces Estados Unidos me ha dado la oportunidad de ser científica Profesionalmente, durante todos estos años pues como muchos compañeros han contado pues el desarrollo profesional ha sido impresionante, espectacular porque el entorno es favorecedor aquí en Godard, este es un lugar donde se ha sido reconocido como uno de los mejores lugares para trabajar en los últimos cinco años el ambiente de trabajo, de competitividad de afán, de superación, de ilusión de encontrar nuevas metas Personalmente, además estar aquí en Estados Unidos en este entorno pues me ha proporcionado la oportunidad de estar expuesta a muchas culturas porque la comunidad científica de aquí pues yo puedo decir que en mi división el 40% son gente de otros países de otro lugar entonces esta diversidad es muy interesante aprendes mucho y te das cuenta de que lo normal es lo diverso, lo diferente y eso aporta mucho personalmente que tal vez y eso aporta mucho